Vamos ahora a trabajar con los municipios para firmar los convenios específicos rápidamente que permiten que se pueda utilizar por parte de ellos. Eso decía el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, el 9 de diciembre pasado cuando se reinauguró la planta asfáltica de Paso Real. El alcalde de Pérez Celedón confirmó que a inicios de esta semana se reunieron con los encargados y por fin cuentan con un borrador del convenio para obtener el material de esa planta. Ya contamos, ya tenemos en mano nuestra, cada uno de los alcaldes de acá de la zona de la región Brunca, nuestra zona sur, pues un convenio borrador en el cual pues a partir de ya contar con él pues estamos haciendo las valoraciones respectivas. En este momento el convenio se encuentra bajo un análisis para determinar la factibilidad. El costo de la tonelada de material es uno de los aspectos que se estudian a fondo. Estamos determinando con exactitud también pues el costo-beneficio y el costo-tonelada que implica pues el hecho de que en el caso específico de una municipalidad como la nuestra suministremos los materiales y luego tengamos que hacer pues el retiro en boca de planta, o sea en la planta propiamente del asfalto este respectivo. Esto pues tiene una serie de consideraciones, ¿verdad? Sabiendo pues que todos nosotros los cantones pues dependemos de la manufactura privada, o sea de lo que es la mezcla, el asfalto privado, de los proveedores que tenemos en la zona o nacionales para pues tener este asfalto. Y bueno, lo importante es que ya tenemos un acercamiento ya más real a través de un documento y un posible convenio que bueno, como municipalidades pues lo estamos revisando y en el caso pues específico de Pérez Celedón este con mucha más razón. El jerarca municipal destacó la importancia de los convenios de ese tipo, pero sin descuidar el tema de costos. Es un tema de números, es un tema de costo-beneficio, sabemos que el hecho de tener convenios entre las partes públicas pues nos ahorra todo el tema de contratación administrativa, de licitaciones y de todas esas cosas que son engorrosas, burocráticas, que a veces pues se demoran por temas de apelaciones, de plazos, etcétera, pero que bueno, esa cosa puede compensar con el hecho de que según sea el costo que estime el Ministerio de Obras Públicas con respecto a la tonelada asfáltica pues no sea factible o por lo menos compense una cosa con la otra y eso es lo que a partir de este momento, a partir de la entrega que se nos hizo este inicio de semana, ese borrador convenio pues lo estamos realizando. Se espera que en los próximos días haya un panorama más claro sobre el convenio para obtener material de la planta asfáltica de Paso Real.